No, pues nomás faltas tú, Piquis, güey. Yo te ubico pues por la orquesta, güey. Sé que ahí andabas este... No sé si tocabas el trombón. ¿Tocabas algún metal? No, bro. No, pero eras compas de los de metal. Ah, ¿tocabas el contrabajo? Bro, jotear, güey. Yo toqué el contrabajo en los últimos ocho o seis meses que estuvo en la orquesta. Contrabajo. Contrabajo lo toqué. Pero siempre estaba el guiño ahí al ser protagonista vocalmente de algo. Sí. No, pues es que en realidad este, yo... Porque estuviste en el de los Beatles, el concierto, me acuerdo. Guacha, ahí te va, bro. No, no, creo que nunca te había contado. Pero es que te doy cuenta que yo entro a la orquesta porque yo a los quince años decido dedicarme a la música. No se voy a cantar, nunca he tocado un instrumento, pero me gustaba mucho y la neta siempre me llamó la atención al cantar, pues se me había presentado en alguno que otro festival así de que... En la escuela, ajá, pues por chistoso nomás, por ganarme puntos en una materia o en un concurso, pues, ¿sabes? Y ya a los quince años como que estaba, estaba, de hecho, no sé si topas el congreso, es el líder. Sí, mon, donde te reclutan acá para ser parte de un club oscuro. Sí, mon, es decir, yo fui reclutado para ser parte de ese culto. General. No, no, la neta... La neta está llena. Es que... No, la neta, es ese fucking congreso. Aquí ya los monitoreo. Sí, mon. Sí, mon. ¿Ah, falleció o falleció la cámara? Sí. Ripping, please. Hola. Ahí tengo presupuesto, pero aquí los cambios. Sí, mon. Este... Estaba bien perro, la neta, güey. Este... Pues, eran básicamente conferencias y actividades, pues, no. Y en una de las conferencias... Eran todo para desarrollar tu liderazgo, porque se llamas el líder. Y en una de las conferencias se estaban hablando sobre el plan de vida. Y... El... El... Espero. Se escuchó todo. Sí, 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 sí. Ese güey. Este... El vato que estaba dando la conferencia, pues, estaba como que haciendo mucho hincapié en que, no, pues, qué es lo que quieren de verdad hacer. Y yo había escrito un... Una Biblia gigante de que quería... Quiero ser Dios acá. Una vida bien... O sea, bien como... Sistemática, pues, de tener una casa, dos hijos, una esposa, un perro. Dos carros. Ajá, pues, o sea, lo base. Trabajar de programador. Me gustaba la programación. Simón. Y este... Pero, pues, me di cuenta que... O sea, no sé, en esos momentos como que estaba recibiendo mucha información de mucha música y me imaginaba cantándola y dije, verga, no, me quiero dedicar a la música. Quiero aprender a cantar. Y lo decidí en ese momento y cuando entré a la prepa entré a la orquesta para aprender a cantar. Y en esos mismos meses este, mi jefe me regaló una guitarra. Entonces, haz de cuenta que empecé a tocar la guitarra aprendiéndome un cover de una canción y mientras iba a la orquesta y me enseñaban teoría musical, pues, iba como que retroalimentándome, pues, de que, ah, pues, puedo pasar esto a la guitarra y así, pues, y pues, me enseñaron a cantar. Y en lo que aprendí a cantar y en lo que aprendí a tocar empecé a componer. Y mi primera canción fue... Primero, me componía sin música porque no sabía y como que quería meterle música entonces, por eso, pues, aprendí a tocar la guitarra. Y ya, pues, empecé a componer de que cosas bien básicas por eso muchas de mis rolas, de mis primeras rolas son tres acordes, pues, porque eran las acordes que me he sabido, pues, entonces, y ya empecé a escribir y más que nada mi fuerte son las letras, pues, hacer escribir y, pues, ya entrando con estos vatos que tienen un chingo más de experiencia musicalmente y que saben un chingo más, pues, hacemos un, un emboner bien perro, pues, porque yo nada más me dedico a hacer poesía, pues, ¿sabes? Y estos vatos me complementan pasa a la lanza, no nos complementamos pasa a la lanza. Pues, prácticamente mataste a dos pájaros un tiro, te llevó la guitarra y estabas acá con la orquesta, no, hombre, mi pa. Sí, sí, y ahí empezó, pues, de ahí para adelante, pues, ahí continué la orquesta y continué con como, yo quería hacer mi proyecto personal, pues, primero quise hacer una banda con unos amigos, de hecho, estaba el David ahí, otro amigo que se llama Carlos Arturo, que lo conoces, Carlos, saludos a ellos también, saludos al David, estaba también el Güero, este, un saludito a Güero López y también estaba otro compa, el Sebas Vidales, estuvo también, y sí, creo que, creo que nada más es personas, saludos, saludos también, este, y ya pues, de que no funcionó, este, porque hizo proyectos y la madre, y luego ya pues dije yo, bueno, no se hizo la banda, la verdad no está tan pelada, no conozco, este, a tantos músicos que se quieran dedicar a esto, o sea, no, no me, no me diera la tarea de como que invertirle tiempo en tratar de hacer algo así, pues, como lo que hizo Eduardo, sí, este, y dije, no, pues, me la vi en todo solista y empecé, pues a producir mis rolas como, como solista, este, hace poco con mi amigo Jan, este, un saludo para Jan, también, saludos, Jan, pero bueno, no molestaba mucho, sí, sí, ya murió la, me acuerdo, este, un grande ese vato, este, es, es, sí, está muy alto, sí, tiene barba, tiene cara de vato, o grande, tiene algo ahí, como Ariana, ah, no, pues, cada que, no, no, ahí, pues, sí, y así, y pues, estaba justamente, trabajando en ese proyecto personal, iba a salir como solista, Pablo Picasso, y este vato me habla, y por eso fue, no, no fue por mamón, pues, cuando dijo lo de vamos viendo, pues, no fue de que, no, pues, fue de que, sí, yo traigo mi proyecto, y la neta, pues, ya llevo, ya llevo empezado, ya había subido, yo había subido una rola que se llamaba la de dices, este, fue justamente Foco y Dan, iba a subir, la siguiente iba a ser, este, agridulce, que próximamente, por ahí va a ser, pues, así con la banda, pero, va a salir esa rola, este, le estábamos llevando un video oficial para sacarla, y lo grabamos, lo terminamos, solamente que lo dejé en pausa, porque, pues, empecé a venir a ensayar, y como, como este güey, pues, el primer ensayo de que, la neta, creo que no está tan pelada, para que sonemos así, pues, sabes, o sea, en conjunto, sonamos acá, y me gustó mucho como nos escuchábamos, y la neta, pues, en caliente saqué mi rola, y, y la neta no me empezó, pues, sabes, dije, no hay pedo, o sea, va a sonar chido, pues, puedo prestar mi, o, o regalar, pues, mi letra, pues, para esto, pues, que se convierta en este proyecto, pues, y aquí andamos.